Música Buenos días, vamos a hacer una paella de Semana Santa y para los fines de semana es una paella muy buena que es de sepia pimiento, alcachofas y cebolla y un perejil y ajo vamos a empezar cortamos las alcachofas a trocitos para que así se hacen más fácil voy a aprovechar a saludar a todos mis seguidores de España, de Perú, de México, de Chile de Estados Unidos y de muchos más les doy las gracias a todos a quienes siguen y así me dan mucho ánimo para seguir haciendo recetas cada semana muchas gracias a todos vamos a seguir haciendo la paella ahora cortamos la cebolla pequeñita vamos a picar la cebolla pequeñita ahora ya la tenemos lo vamos a poner todo en la sartén primero vamos a poner el pimiento y después lo demás es una paella muy buena y muy fácil de hacer vamos a hacer una picada de ajo y perejil esto le da un buen sabor a la paella muy buena ahora hacemos un picadillo así vamos a empezar a hacer la paella le ponemos el aceite más o menos así de cantidad le bastará y ahora lo primero que hay que hacer es sofreir un poco el pimiento canta con el poco de agua sacadillo y de alguna cosa no hay le sostiene un poco y después le sacamos ahora no se saca del pimiento porque ya se sostiene un poco está sofrido porque después tiene que coger un poco más con el arroz con el arroz con el arroz ahora vamos a poner la cebolla la cebolla se os poniendo un poquito la compriendo y ahí vamos a poner el picarillo vamos a poner el ajo y el perejil le va a dar un buen sabor una paella para 4 personas con unos 600 gramos de arroz y si quieren sacar para 8 se pone un poco más de arroz y ya está pero no está muy caro para 4 personas unos 600 gramos de arroz ahora ya se aplica un poco la cebolla y ahora le ponemos la sepia es una caella de sepia muy buena solo lleva sepia no lleva carne sin carne solo sepia y un calamar ahora se sofríe un poco así como 10 minutos y ya le podemos poner todo lo demás se sofríe 10 minutos y le ponemos el agua después ahora le ponemos las alcachofas también hay que poner las alcachofas le vamos a poner un poco de limón porque la alcachofa se suele oxidar entonces le vamos a quitar esto ahora vamos a poner un poco de tomate que le da un buen sabor y también le pondremos un poco de azahar y le pondremos el agua y le dará como 10 minutos con el agua y luego ya le añadiremos el agua ahora ya le vamos a añadir el agua un litro de agua más o menos entonces hervirá unos 10 minutos todo y después añadiremos el arroz ahora vamos a ponerle el pimiento porque tiene que hervir un poco porque no está suficiente sofrito entonces tiene que hervir un poco con la alcachofa voy a poner unos mejillones porque también se pueden poner mejillones porque como esta paella es de sepia pues le van los mejillones ahora vamos a poner en la goya más o menos porque como la sepia se hace muy rápido también ha estado hirviendo 15 minutos con otros 15 o 10 con el arroz y ya se haga la paella una paella para 4 personas unos 600 gramos de arroz ya se han abierto los mejillones así ahora se tiene que cocer 10 o 15 minutos según veamos con el arroz ahora le vamos a poner un poco de sal a la paella que no le había puesto ya está a punto desacampio desacampio ahora la paella ya está terminada lleva 15 minutos y ya se ha hecho se ha quedado sin caldo ahora la paella ya está terminada que es de pimiento y sepia ahora la paella lleva un poco de limón como todas las paellas así y así queda preciosa ahora vamos a hacer un plato lleva alcachofa sepia y pimiento esto sería un plato ahora vamos a probar la paella de sepia a ver cómo ha salido de buena muy buena muchísima vamos a brindar por todos mis seguidores de todos los países que me animan a hacer recetas cada semana le doy las gracias si le ha gustado la paella dale al like suscríbete adiós suscríbete 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 suscríbete